Buenas, nuestro trabajo se titula Sexualidad durante el climaterio desde una visión enfermera Los autores son Remedio Daniel Martínez, Francisco Cervilla Moreno y Tamara Montoya Alcaraz Las palabras clave que hemos utilizado son climaterio, enfermería, menopausia y sexualidad Bueno, empezamos diciendo que las mujeres durante el climaterio van a sufrir una serie de cambios hormonales que van a influir en su vida sexual Algunas alteraciones que van a sufrir las mujeres durante el climaterio son disminución de la libido, disminución de la lubricación, disminución del deseo de sexual contracciones orgánicas más débiles, excitación más intensa, etc. A su vez, durante el climaterio, las mujeres van a sufrir una serie de cambios como son fisiológicos, psicológicos y culturales Los objetivos de nuestro trabajo son describir las actitudes y conductas sexuales en las mujeres mayores de 65 años identificar los cambios que aparecen e interfieren en la sensibilidad de la mujer durante el climaterio y conocer la actuación del profesional de enfermería a lo largo de la etapa climatérica centrando dichas actuaciones en la sensibilidad de la mujer Como metodología, hemos realizado un estudio basado en el análisis de datos secundarios obtenidos de otras investigaciones en relación con el tema Se ha realizado una revisión bibliográfica de diferentes bases de datos nacionales e internacionales como son PUM y microgram Hemos realizado un filtro de idiomas y de años comprendidos entre 2011 y 2016 Y en los resultados, pues vamos a decir que el dolor o el coito doloroso o dispaneuremia es uno de los síntomas más frecuentes en la mujer con menopausia o durante el climaterio La causa más frecuente de esto es una disminución de la producción del ostrógeno La atrofia vaginal también y la disminución de la producción de la mucosa y convierte la vagina en un órgano más susceptible a la hora de tener infecciones o de las escenas por roces Cualquier enfermedad también, el varón, una enfermedad sistémica, también va a influir en actividades sexuales de manera específica Otra molestia también es la pérdida del deseo sexual asociada a una disminución de la producción de andrógeno Y también en algunas mujeres que presentan incontinencia urinaria Esto va a ser una molestia a la hora de tener sus relaciones sexuales Y las mujeres que presentan histonectomía Muchas veces para ellas viven como una pérdida de la feminidad Y por lo que algunas no van a querer tener relaciones sexuales Porque tienen algún trastorno depresivo, etc. Como conclusión podemos decir que el climaterio es una etapa que vamos a pasar todas las mujeres a las mayores de 65 años Que la sexualidad en esta edad se va a ver afectada por una serie de cambios fisiológicos, psicológicos y culturales Que no tienen por qué estar presentes en todas las mujeres Y que la enfermería tiene un papel muy importante a nivel de la atención integral Educando y orientando a las mujeres durante esta etapa Las bibliografías hemos seleccionado tres De la revista cubana de noticias y ginecología Climaterio, daño vascular y sexualidad De Lugonea Potem Intervención grupal para la mejora de la respuesta sexual A la realidad de la mujer en el climaterio Un estudio piloto de la revista Psicopatología y Psicología Clínica Y paredes peres Diagnóstico de disfunción sexual femenina en el climaterio Durante la consulta externa de la revista Horizontal Mediterráneo Del año 2012 Esto es todo y muchísimas gracias por escucharnos